...de aquí de Naogalpa, gente que es seguidora de la buena música salsa y cumbia y así como la música underground y tecno en esta noche para todos ustedes una vez más estamos de regreso para todos los eventos que nos anunciaban y no veníamos o veníamos y en realidad los lugares pues no se prestaban para trabajar es el lugar perfecto así que buenas noches esto es Montarva, Fantasmo y los amigos de Canela ¡Punk de Funk! ¡Punk de Funk! ¡Punk de Funk! Buscando entre los rincones encontramos la música que marcará la pauta en los últimos años del fin de milenio Fin de milenio, fin de milenio, fin de milenio nos dimos cuenta que entre lo mejor y lo auténtico solo existe un paso el ser original el ser original durante mucho tiempo hemos tratado de hacerte sentir bien de hacerte llegar la música de diferentes lugares como son Chicago, Europa, Francia, Los Ángeles y México somos los mejores distribuidores, no solo de buenos géneros, sino de los mejores equipos porque hasta en esto somos originales tú que nos conoces te invitamos a vivir un evento más pero bajo un concepto diferente de nuestros DJs al fin y al cabo estos güeyes si tienen creatividad si es la primera vez si es la primera vez que vives uno de nuestros eventos prepárate porque en estos momentos vas a vivir una de las experiencias de tu vida el DJ está listo el DJ está listo esto es el original esto es el original montarbo montarbo DJ Saúl bienvenidos buenas noches chau Ok, 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 sí, ya estamos aquí Muy bien, señores, vamos a bailar Quiero pedirles disculpas, se me quedó por ahí el cosecito Pero ya estamos aquí para darle what Así es que aquí Venancia me hizo el paro Para empezar, pero ya estamos Vamos a darle what En esta gran reventona Así es que vamos a divertirnos, vamos a bailar Y quiero oírlos No, venga No escuchan atrás, qué onda Dale what, sale Dale what, ya Y arriba de la América, señores Vamos Vamos a ganar, chicas Chavos, a bailar en este momento En este momento Vamos a hacer un ejemplo Y así es que vamos a tirar Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Amén Y ahí Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Gracias por ver el video. 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 Ahorita la vas a pasar de pelos. Yeah, en este mega, mega evento. Vamos a darle guap, este es el original. Esto es Boom Targo. Rock the beat, rock the beat, rock the beat, 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 rock the beat, 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 the beat. Ya chécate, dale guap aquí, baila, venga, venga. Clack it is, 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 clack it The art of sucking dick The art, the art, the art of sucking dick Lesson one, first, grab the dick Muchas mujeres, oye, aquí adelante está tupido Me imagino que en medio, atrás Levanten la mano a las mujeres que hay Levanten la mano, un grito de las mujeres ¡Viva! The art of sucking dick Y eso es para la gente que no creía en el evento Todos los que dijeron, no se va a hacer, tú no Esto es organización Crisman Lo que dice, lo cumple Yeah, chécate, dale guap ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Séjate lo que sigue! ¡Es bueno! ¡Séjate lo que sigue! ¡Séjate lo que sigue! ¡Se la van a rifar ahorita mismo! ¡Un servido para ella! ¡Aca en medio, como Dios manda! ¡Aquí! A ver, caballeros, no sean ingratos, motívenla con un silbido a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡A las tres le gritamos, quiero! ¡Una, dos, tres! ¡Y un boom para la que se quedó sentada a las tres! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, Watts! ¡Vete, chaparrita, tus enlazos! ¡Vete, chaparrita, tus enlazos! ¡Ain't no time for playin' on the ground! ¡Only one thing to do when you hear this sound! ¡Vete, chaparrita, tus enlazos! ¡Vete, chaparrita, tus enlazos! ¡Vete, chaparrita, tus enlazos! ¡Gracias por ver! 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 Deja tu instinto volar, verás que pronto los sueños vendrán sin parar. Escribe tu nombre en mi piel, con tus labios de miel. El 21º Centro. ¿Qué es lo que nos gusta o no? En este promocional se utilizó el equipo digital más sofisticado que existe. Este promocional expresa los últimos avances en tecnología de audio. Este promocional fue producido en un estudio de grabación cuyo costo, cuyo costo real sobrepasa el millón y medio de dólares. 12 años de experiencia en producción. Este promocional tiene todos los efectos que existen en el planeta. Fue realizado por 4 productores, 2 asistentes, ediciones digitales, 6 diseñadores de audio. Nunca se había producido un promo tan complejo y tan perfecto. Es casi perfecto. A excepción de un detalle. Este promocional no dice nada. Por eso ya no lo hacemos. Si no hay nada que decir, tú tampoco tienes nada que escuchar. Venancio Castellano. ¿Te dice algo? Boys and girls of the house nation. It's time to change your minds. Traducido por Marie Arias Unael켓 Unael Nove Aduncio Iglesias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me pregunto siguientes para los caballeros, ¿quieren ver mujeres? No, pero tienes que gritar, se dice, ¿sí quieres mujeres? ¡Me escucho, ¿quieres mujeres? Entonces un grito de todos a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Solteros, mujeres y hombres! ¡Manos arriba de todos los que vienen a ligar! ¡2, 3, 4! ¡Solteros, eh! ¡Casados! ¡1 grito de los solteros! ¡Ay, wey! Somos bastantes… Ok, ¡vamos a darle waap! Soy Leo Ferrer y estamos aquí milmente con el original del señor Venancio Castelan. Ahorita es para que bailen ustedes. ¡Vamos a bailar! ¡Así es que agarrar parejita! Y esto es el original. Esto es Montarbo. Vamos a dejar tanta pendejada de este pinche conductor Mejor, más música, más música Ah, perdón, esto es Montarbo A ver, Saria ¿Cómo? Pero se va y grita ¿Cómo? ¿Cómo? Lo escucho ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, Wads, vámonos Agarra tu parejita, hombre, mujer, lo que quieras O hombre con hombre Vamos ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. . Gracias. 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 Hoy nomás esto, viejos santos, peregrinos. ¡Gracias por ver el video! Un saludo especial de Tales para Sonido Inmensidad, hoy presentes en esta mega fiesta. Y ok hermano, esto es Ponchargo, el original. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.